La ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, arribó a Huancayo para inaugurar el Encuentro Regional para la Protección de la Vida y la Salud de los Trabajadores y el programa Trabajo Sin Acoso, desarrollado en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, sin lograr conversar con los representantes de algunos sindicatos de trabajadores, a pesar de sus pedidos. Es que hay buenos, como dijo la ministra, hay buenos empresarios, hay malos empresarios, unos cumplen, otros no cumplen. El problema de las vigías, el género de igualdad, hay unas empresas que lo tienen al régimen común, otras al régimen civil, entonces eso debería estandardizarse, debería ser una sola idea. Las vigías, respetando su condición, porque ellas no están en una oficina, ellas están en el campo. En todo momento una vigía está en el campo desde que ingresa hasta que sale. Entonces debería considerarse ya por lo mínimo como peón. Hay unas empresas que sí las consideran dentro del régimen, otras empresas que no. Quizás ustedes han hecho ya el reclamo pertinente a las áreas pertinentes, ya sea a Zonafil o a la misma Dirección de Trabajo. ¿Hay respuesta por parte de estas organizaciones? Señorita, en todas las reuniones, en todas las invitaciones, convocatorias que hacemos de Zonafil, del Ministro de Trabajo, siempre se toca este mismo tema. Han pasado años, años, y el caso de las vigías sigue en stand-by, siguen en proceso, que esté en proceso. Fueron varios minutos que esperaron sin lograr conversar con la ministra. En la visita de la titular de trabajo detalló que el 90% de denuncias por acoso laboral que se registran en el país son hechas por mujeres. A la fecha son 22 los gobiernos regionales que tienen implementado y funcionan el servicio Trabaja Sin Acoso. Consiste en abrir un canal de atención a todo trabajador, pero en particular a las trabajadoras, que en un 90% están denunciando ser víctimas de acoso laboral, hostigamiento sexual laboral. Tenemos que también, como sociedad, dar muestras de que somos una sociedad sana, que respetamos la dignidad de nuestras colegas, de nuestras compañeras de trabajo, de nuestras jefas. No podemos permitir que el acoso sexual laboral, esas prácticas que inducen, que limitan la libertad de las personas, que faltan el respeto a las personas en el trabajo con actos de connotación sexual, con bromas en doble sentido, con invitaciones y proposiciones indecentes, se den en el campo laboral. Las mujeres vamos a trabajar esperando ganarnos el pan de cada día y no queremos ser violentadas en el trabajo bajo estas formas. Este servicio tiene la finalidad de desterrar el hostigamiento sexual laboral, que comprende la orientación, asistencia legal y asistencia psicológica necesaria a las víctimas. La ministra Cáceres instó a la población a realizar las denuncias si son víctimas de violencia o acoso laboral, exhortando a los empleadores a adoptar las medidas de protección de sus trabajadoras y de sanción a quienes resulten responsables. Asimismo, detalló que dentro de la región junín la tasa de empleo informal asciende al 83.5%.